hola gente de youtube si ustedes tienen un teléfono que ya no quiere cargar que batalla mucho ahora sí para cargarlo con su cargador entonces tengan en cuenta que esta entradita se ensucia tengan en cuenta que esta entrada se le llena de tierra de polvo y pelusa para esto van a ocupar una aguja fina aguja muy pequeña y vamos a tratar de darle limpieza vamos a tratar de sacar todo el residuo pero con mucho cuidado eviten dañar los pines también van a ocupar un cepillo de dientes es esencial un cepillo de dientes que ya no sirva desde luego para darle una cepillada con las cerdas aquí al conector como ven aquí empieza a salir mucho polvo miren sale mucho polvo no se alcanza a apreciar pero si está muy sucio y eso hace gente que no haga buen contacto con los pines y que no cargue su teléfono tienen que hacerlo con mucho cuidado para evitar dañar la entrada del cargador yo pues tengo mucho tiempo ya reparando teléfonos y les puedo decir les puedo asegurar que yo ya sé cómo moverle y dónde picarle aquí ustedes si no tienen mucha duda pues pueden ir a la luz solar donde haya mucho 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 mucha luz para que no vayan a dañar así que los pines tengan haganlo con mucho cuidado saquen todo el residuo que pueda tener su teléfono gente este sí realmente está muy sucio pero ahorita queda un poquito ya mejor y ya después de hacer este proceso pues ya le dan una buena checada lo conectan al cargador y toda la cosa y van a ver los resultados si de plano no les carga una vez sacando o expulsando toda la pelusa entonces ahí ya sería cambiar toda la pieza completa y esto se le llama centro de carga tienen que cambiarlo y tengan en cuenta que los costos pues pueden variar de entre marca y modelo debido a la complejidad a veces del desarme la gente ya conseguiendo la pelusa ahora sí lo pueden hacer con una especie de cerdas de cepillo asegurarse que queden adentro y van a ser un tipo de sisac para remover todo el polvillo que pudiera haberse quedado allí así chequen lo que estoy haciendo la gente hecho esto gente pues ya a partir de aquí pues ahora sí ya pueden checar su teléfono conectan al cargador y vean los resultados sabe gente nada pierden con intentar esto darle una limpieza de vez en cuando porque se llena de pelusa pues porque mucho usuario de teléfonos se coloca o guarda sus teléfonos en el moral en la bolsa del pantalón bueno gente nos vemos y ojalá les haya ayudado este truco este tip este consejo ánimo y nos vemos no olviden suscribirse al canal